New Video ¡Excelente! Me terminó de arrigar porque ya estoy dentro Ahora... ...no un league con un 21-W riktino ¡¡Hiens! ¡¿¡Tamoseme cracks?! ¡Ahhh! Ehh, dijimos si era realmente en embarrassing Y era necesario. Brotadas en balas de terror rojo No hay humo No hay humo No hay humo No hay humo ¿Estás bien? ¿Todo ahí? No No hay humo ¡Granata! ¿Otra vez? ¿Qué? Te he salido de los secret ¡Si! ¡Ay, la verdad! ¡Ah! ¡Uy, caso te ha copiado! ¡Ah, vale! ¡Si! ¡Ah! 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 ¡Sin bala, sin bala! ¡Ah! ¡Ay! ¡Re falso, boludo! ¡Cuchillo de manteca le decían! ¡Mua! ¡No puedo ver! ¿Si sigo? ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡No se puedo ver! ¡Ay! ¡Espera muy tarde! ¡No! ¡No! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver Dancing! ¡Ah! ¡No puedo ver! Pero me acuerdo con... ¿Eso es en serio? ¡Y nunca se vuelve! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! Sí, te tengo que dar ahora. ¿Tienes batería? Bueno. ¡Cuidado! ¡Dotado! ¡Estoy dominando, eh! ¿Me estás mirando? ¡Dominando! ¿Estás qué? ¡Dominando! ¿Dominando? Sí. Sí, ya vi. ¡Dotado! ¡Dotado! ¿Qué? ¿Dominando? Sí. ¿Qué tal? ¡Shit! ¡Me sacas! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Qué falso ese tío! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, me salve! ¡Campiendo, ratas! No, tu como no voy a salir a ver como me... No, hijo de puta Deja de campear Bueno, todo el lagazo ahí con la mina de mi mierda Tu de veras estás Te paso por campear No sois ¡Se me ha robado con mi capa! ¡Fías! ¡Estás increíble! ¿Qué? ¿Qué carajos? ¡No, no, no! ¡No, sin esta parada! ¡No es esta parada! ¡No! ¡Eh no! ¡Yo me lo creo! ¡Otra vez! ¡Otra vez no! ¡Están pasando todo lo mismo que en la anterior! Puto, me tro... ¡Pap! Buena, Trishon ¿Cómo? Está pasando todo lo mismo en la anterior partida Tu Trishon, tu silencio, eso, vean Mi uno tiene un poco caliente como se está camiando No, no, no estoy caliente, estoy concentrado Bueno, no te estoy concentrado, la puta madre Me salgo vueltas, puedo ser lo que es igual ¡Noooo! ¡Estrema p***! Tomate Ay, joda, justo cuando tiro el nacedor ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah, boludo! ¡La concha es mal! ¡Shit! ¡¿Dónde coño estás?! ¡No va, boludo! ¡Te dios! ¡No me jodas! ¡No te olvides de cuchillo, eh! ¡Ay! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Miré! ¡Qué es esto! De seguro en tu cámara viste el cuchillo en toda tu cara ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Ehh! ¡No! Bueno, no sé, creo que es el chile que salió papá No sé, pero no es el chile que salió papá No sé, pero no es el chile que salió No sé, lo he preguntado ¡Y por de puta! ¡ktukerah! ¡ JC, Jai! ¡Es el ajo en la mano! ¡Venga ajo! ¿De onda, ajo, ajo? AH SHIT DIGA EL NO Estoy alertándote de donde estoy ¿Dónde estás? No, no, no Ah, si esto no me da para Ah, eso está No, 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 no ¿Dónde estás? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!